Hoy vamos a cocinar un delicioso picadillo de camote. Esta receta hace 6 porciones y es una edición perfecta para cualquier comida balanceada. Los ingredientes que van a necesitar son 1 taza de pimiento picado 1 taza de cebolla picada 1 cucharadita de chile rojo quebrado 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de sal 1 cuarta taza de aceite vegetal y 2 libres de camote cortadas en cubos. Aproximadamente 2 camotes medianos. Primero, caliente el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Cocine los pimientos y las cebollas hasta que estén tiernos, aproximadamente 5 minutos. Agregue los ingredientes restantes. Reduzca al fuego medio. Cocine de 20 a 25 minutos, roviendo cada 2 a 3 minutos hasta que el camote esté tierno. Los camotes son una buena fuente de fibra, vitamina C y potasio y son buenos para los ojos. Sirva con huevos y pan integral para un desayuno perfecto. ¡Buen provecho!